La ingesta compulsiva es un síntoma, un síntoma que forma parte de un cuadro clínico más amplio como la bulimia o el trastorno por atracón y consiste en que la persona afectada ingiere grandes cantidades de comida en muy poco tiempo y combina esta ingesta con periodos de dieta o bien de restricción alimentaria completa, con lo que puede haber pérdida de peso efectiva. Además, la ingesta compulsiva puede también encontrarse en cuadros clínicos menores como por ejemplo el picar entre horas, entre las comidas principales. En ambos casos, en el primero y en el segundo, la ingesta compulsiva se asocia con malestar que es importante poder resolver también. Habitualmente, no se da suficiente importancia por parte de los profesionales a los problemas de ingesta compulsiva y esto suele ser así porque se trata de un problema relativamente joven ya que está muy asociado a la imagen y a los cánones de belleza actuales, pero a pesar de ello es un problema que hace sufrir a las personas afectadas porque va asociado a sentimientos de vergüenza, de culpa, también a un sentimiento de no ser capaz de tener la fuerza de voluntad suficiente para retenerse delante de la comida, como la persona cree que debería de poder hacerlo. Además, si este problema persiste en el tiempo, puede derivar en problemas de salud incluso graves como pueden ser la obesidad, la diabetes o la hipertensión. Por tanto, es importante resolverlos cuanto antes. La consulta con un profesional suele ser siempre imprescindible. Gracias. 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 Gracias.